Este es nuestro primer disco y bueno, pues narra un viaje en el que un Elvis un poco entradito en carnes nos casó allí en Las Regas y luego pudimos viajar por los desiertos de Utah y descubrir el gran cañón y vivir experiencias maravillosas. ¡Vamos allá! Lejos del mar, tu piel es muda, brilla atrás del cristal, este caballo que nos lleva a cruzar cuantos desiertos que a perder quedarán en mis recuerdos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un desiertos desiertos, este cabrón que nos lleva a cruzar, no puedes viajar. Es lo peor que nos podía pasar para arriesgar todo el mundo. Con la diema de tus dedos Me hacen sentir que hoy Aunque no hay el beso en el futuro Hoy sigo tú Entre las rocas juego un clave de sol Indios navajos guían el gran cañón La luz de oeste brilla sobre el capón Antes de irse Toco el cielo con la diema de tus dedos Me hacen sentir que hoy Aunque no lleve el sombrero Aunque no lleve el sombrero Aunque no lleve el sombrero ¡Gracias, Madrid!